Hola, soy Carlos Borges, profesor y director de la Escuela de Cocina CookStorming. El día ahí, o en este vídeo, quiero plantearles una pregunta. ¿Cómo saber si lo tuyo es la cocina profesional? Entonces, para esto, voy a exponer unos cuantos puntos, ¿vale? En los que coinciden varios de nuestros alumnos o varios de los alumnos que han estudiado con nosotros y que hoy, a día de hoy, son cocineros profesionales. Punto 1. La cocina es tu refugio. A ver, cuando llegas del trabajo, o sencillamente en tu día a día, te gusta romper esa monotonía cocinando. Cocinando para ti, para tu familia, o sencillamente por el simple hecho, pues, o el placer, digamos, de cocinar, ¿no? De realizar un trabajo que sabes que te satisface y, además, ayuda a que te, digamos, evadas un poco o a irles un poco de tus problemas y de tu cotidianidad, ¿no? Punto 2. Te encanta cocinar para los demás. Es la típica persona que se mete siempre en un fregado, ¿vale? Que se mete para cocinar para tus ciento y pico de familiares, para tus ciento y pico de amigos y siempre estás pendiente de la barbacoa, siempre estás pendiente de que a nadie le falte comida. Entonces, ese perfil de persona, ¿eh? Punto 3. Tu mayor recompensa es la cara de satisfacción de las personas que prueban o come lo que tú cocinas. A ver, para ti no existe mayor placer que ver a las personas disfrutar de lo que tú has hecho, de lo que has cocinado y de lo que has hecho con todo ese cariño, ¿no? Punto 4. Ya sabiendo que eres una persona que te encanta cocinar, también eres una persona inconforme, ¿no? Una persona creativa, una persona que le encanta cambiar una receta por aquí, por allá, ¿vale? Para siempre, para no obtener siempre, digamos, el mismo resultado y para sorprender siempre a las personas que están acostumbradas a comer lo que tú haces. Punto 5. Y muy importante. Te encanta comer. Y además, te encanta la buena comida. Es una persona que sale a comer constantemente, que le gusta comer una cosa específica de cada región, de cada sitio, que valora muy bien el producto y que valora muchísimo los platos que detrás, o sea, que muestran que detrás hay muchísimo trabajo, dedicación y afecto en lo que se ha hecho, ¿no? Y por último y muy, muy importante es que en el fondo, o sea, realmente en el fondo sabes que es con esto con lo que disfrutas y lo que en realidad quieres hacer el resto de tu vida, ¿no? Bueno, si te has visto reflejado en alguno de los anteriores puntos, sobre todo en el último, ¿no? En esa intuición de que eso es lo tuyo, no te cortes porque sabemos que una de las razones que hace que la gente no dé ese paso es sencillamente porque piensa que es muy tarde, porque se ha reinventado un par de veces más o lo que sea, pues es sencillamente ese perfil de persona con el que nos gusta trabajar a nosotros aquí en la escuela, porque también nos sentimos reflejados, ¿no? Nos ha pasado, tanto a Vero y a mí, nos ha pasado exactamente lo mismo. Entonces, si en realidad quieres o si te gustaría, digamos, que hiciésemos parte de todo este proceso, te invito a que te inscribas aquí en el botón de abajo, ¿vale? En la lista de espera porque en breve empezarán también las inscripciones a nuestros cursos profesionales. Resumiendo, si estás decidido de verdad en dar ese paso, me encantaría ser parte de ese proceso, de ese cambio en tu vida, porque es exactamente ese perfil de alumno con el que me gusta muchísimo trabajar. Así que, pues nada, un abrazo y aquí te espero.